Quiero dormir el sueño externo Quiero escapar de la falsedad Quiero llegar allá a lo lejos A donde existe la realidad Ahí Jesús escogerá de mí Un lindo libro que puso en mí al nacer En él podrá ver lo bueno y lo malo Que en este mundo yo pude hacer En él podrá ver lo bueno y lo malo Que en este mundo yo pude hacer Allá mi Dios será el juez verdadero Y mi Jesús será el fier abogado Él tratará de ganar nuestras causas Para defendernos del lado contrario Él tratará de ganar nuestras causas Para defendernos de la garra del diablo Quiero dormir el sueño externo Quiero escapar de la falsedad Quiero llegar allá a lo lejos A donde existe la realidad Ahí Jesús escogerá de mí Un lindo libro que puso en mí al nacer En él podrá ver lo bueno y lo malo Que en este mundo yo pude hacer En él podrá ver lo bueno y lo malo Que en este mundo yo pude hacer Allá mi Dios será el juez verdadero Y mi Jesús será el fier abogado Él tratará de ganar nuestras causas Para defendernos del lado contrario Él tratará de ganar nuestras causas Para defendernos de la garra del diablo ¡Gracias por ver el video! Gracias.